La verdad es que para mí estar aquí es un sueño porque la verdad que un club como este se fije en mí pues la verdad que es de lo más bonito que me ha pasado nunca y la verdad que estoy muy feliz y muy contenta de estar aquí y espero que vaya muy bien todo. ¿Qué te atractó a signar para Manchester United? Es muy familiar y muy grande. ¿Qué pueden los fans esperar de ver de ti? La verdad que soy una jugadora que lucha mucho y que la verdad que por trabajo no va a ser y yo voy a dar todo lo que pueda y mucho esfuerzo, mucho trabajo y espero que muchos goles. So speaking of goals, what do you hope to achieve at Manchester United, is it too early for you to think about that or do you set out a goal for yourself personally and professionally? Bueno pues la verdad que yo creo que lo primero es adaptarme bien porque al final es una ciudad distinta, idioma distinto y al final yo creo que eso es lo más importante y bueno sea con goles, asistencias o con lo que sea espero ayudar al equipo en lo que pueda. You bring a wealth of experience with you, both domestically and internationally, how do you think that will help our young group of players? Sí bueno pues yo lo que pienso es que al final el club es el que me va a echar una mano porque bueno sí que es cierto que aquí hay jugadoras muy buenas y yo creo que va a ser como un tema de dos que yo les ayude lo que pueda y que el equipo me ayude lo que pueda y yo creo que así va a ir muy bien todo. Sí bueno la verdad que no ha sido fácil porque yo allí me sentía bien, me sentía muy querida pero bueno al final creo que estos son nuevos retos, tengo que ver hasta donde soy capaz de llegar y la verdad que estoy muy contenta de que un club como este se fije en mí. Una cosa que hará esta transición más fácil es Ana Badier que está en nuestra squad ya. ¿Qué ha dicho antes de la selección para este gran club de fútbol? Bueno pues la verdad que hablé con ella la selección un par de veces y la verdad que me he hecho un cable a la hora pues de preguntarle que tal es el sitio y me dijo que nada que muy bien que ya que ya que está aquí que está muy feliz y muy contenta y la verdad que sí que ha sido un plus para estar aquí. Tenemos una base de fan base muy pasionada aquí en Manchester United Women. ¿Qué sería tu mensaje para esos fans antes de nos acompañar? Pues nada que estoy muy feliz de estar aquí que para mí que es un placer y que nada que espero que la afición disfrute conmigo como yo espero que disfrute y la verdad que nada que estoy muy feliz y muy contenta y espero que la afición disfrute mucho de mí y del equipo. Thea, welcome to Manchester United Women. Delighted to have you here and all the very best on your career with us. Thank you.